Hey, hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy G y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de las mejores películas que te pondrán paranoico. Para esta lista clasificaremos las experiencias cinematográficas más intensas que nos dejaron mirando por encima del hombro y haciéndonos muchas preguntas. ¿Cuáles son tus favoritas? Cuéntanos en los comentarios. Número 20. 1984. Ha habido mucha discusión de hasta qué punto la sociedad ha llegado a reflejar los eventos ficticios en la novela 1984 de George Orwell. La paranoia en esta adaptación cinematográfica trata, entre otras cosas, de la constante vigilancia del gran hermano y la destrucción de la individualidad. La completa desesperanza que acompaña a la trama de 1984, así como la trágica historia de amor de los protagonistas Winston y Julia, no solo nos vuelve paranoicos sobre el futuro, honestamente también nos deprime. Si quieres una visión de la futura, Winston, imagina una caja que se encarga en una cara humana para siempre. Aún así, eso no quita nada a la moraleja de 1984, ni a la eficacia del escritor-director Michael Radford al llevar el libro a la pantalla. Número 19. Gaunt Girl. Los thrillers psicológicos se llaman así por una razón. Crean una cantidad increíble de tensión para que la audiencia se muerda las uñas y no nos gustaría que fuera de otra manera. Gaunt Girl es uno de esos thrillers donde los motivos de nadie parecen certeros y todos parecen tener un ángulo. Como resultado, la paranoia es palpable, a medida que el misterio detrás de la desaparición de Amy Toon comienza a desentrañar lentamente una muñeca rusa de motivaciones escondidas y secretos. Simplemente nos encanta un buen misterio y los giros en Gaunt Girl no solo nos mantienen al borde del asiento, también nos vuelven paranoicos, aunque de la mejor manera posible. Número 18. Vértigo. Alfred Hitchcock era conocido como el maestro del suspenso, y es fácil saber por qué, especialmente después de ver Vértigo. Este clásico de 1958 es considerado uno de los mejores trabajos, si no, el mejor. La película incluso logró sacar a Ciudadano Kane de su primer puesto en la lista de grandes películas de todos los tiempos de la revista Side and Sound. La obsesión es un tema a lo largo de Vértigo, pero además de esto está el miedo paralizante a las alturas que posee el protagonista, el detective John Scotty Ferguson. Este miedo se amplifica en cualquier escena en la que Scotty está recordando su trauma pasado o intentando confrontarlo, y juega con nuestras propias fobias profundamente arraigadas. Es auténtica paranoia hecha por uno de los maestros. Número 17. Taken. ¿Hay alguien aquí? ¿Nos cousins están de vuelta? ¡Oh, Dios mío, tienen Amanda! ¿Qué? De acuerdo. Entonces nos damos cuenta de que la trama de Taken va por caminos oscuros, pero su núcleo básico es el mismo. ¿Quién no tiene miedo de la invasión a su hogar o de ser atacado mientras está de vacaciones? Ahora, la próxima parte es muy importante. ¡Los van a llevarte! La paranoia nos afecta de diferentes maneras. El secuestro de Kim Mills del departamento de los primos de su amiga ocurre en un lugar que se supone que se siente relativamente seguro. Luego está el hecho de que Kim está lejos de su casa y de su familia, en un país donde tal vez no hable lo suficiente el idioma para ayudar si tiene problemas. Cuando sí ocurren problemas depende de su padre y su conjunto muy particular de habilidades para salvarle la vida. Desafortunadamente, no todos tenemos a Liam Neeson disponible para cazar y atrapar a los malos. Número 16. The Manchurian Candidate. El mundo del espionaje internacional parece hecho a la medida para que la paranoia golpee, especialmente cuando Hollywood llama para adaptar una novela popular de este género. The Manchurian Candidate fue adaptada dos veces, pero vamos a ver la versión original de 1962 para nuestra lista. Un maravilloso thriller de la era de la Guerra Fría. La película está protagonizada por Lawrence Harvey, como un veterano de guerra de Corea que ha sido programado en secreto como un agente comunista, con planes para asesinar a un destacado candidato presidencial. La paranoia aquí surge de cuánto podemos o no saber sobre nuestros vecinos y exactamente cuántas personas detrás de escena mueven los hilos o ponen en movimiento las ruedas dentro de nuestro sistema político. Es algo escalofriante. Número 15. Inception. ¿Nuestros pensamientos son realmente nuestros o han sido implantados por otra persona? Esta es una de las preguntas formuladas en la película de 2010, Inception, un thriller denso y cerebral que solo podría haber salido de la mente de Christopher Nolan. La trama embriagadora de la película sobre entrar en nuestras mentes subconscientes podría compararse de manera más coloquial con el proceso de gaslighting, subvirtiendo deliberadamente la percepción mental de otra persona para causar dolor o angustia intencional y emocional. Es solo una forma de ver cómo Inception juega con este problema muy real dentro de las relaciones, aunque con su propia narrativa de ciencia ficción retorcida y embriagadora. Número 14. Marathon Man. La década de 1970 fue una fuente de cine desafiante y creativo, y solo una parte de esa creatividad se encuentra dentro del género del thriller político paranoico. Marathon Man de 1976 fue una de esas películas. Una desgarradora exploración de identidades secretas e intriga política, salpicada de momentos de violencia impactantes. Los temas de persecución y venganza encajan en la cinta, específicamente con el descubrimiento de las identidades de los criminales de guerra nazis, y hasta dónde estaría dispuesto a llegar el gobierno de Estados Unidos y con quién estaría dispuesto a trabajar para rastrear a estas personas. Ah, y si eres sensible a la mutilación dental gráfica, nosotros te recomendamos que te mantengas alejado de esta película. Paráfraseando una escena infame, no, no es seguro. Número 13. Los tres días del cóndor. Estás en violación de procedimientos de comunicación seguros, Condor. Escucha, hijo de mierda, te digo, te volví con la comida y estaba llorando y todo el hogar fue muerto. Todo el mundo está muerto. La paranoia central de muchos thrillers de la década de 1970 tiene que ver principalmente con una América posterior al escándalo de Watergate. La renuncia del presidente Nixon y una guerra divisiva en Vietnam aplastaron en gran medida cualquier versión idealizada del país en la mente de muchos, especialmente de los jóvenes. Como resultado, tenemos películas como Los tres días del cóndor, donde ningún agente del gobierno está a salvo, ni siquiera los que trabajan en oficina. Aquí la palabra escrita se vuelve letal, ya que la CIA asesina a todos menos a un miembro de su propia división, uno que es responsable de filtrar involuntariamente los vínculos con un complot interno relacionado con el petróleo y Medio Oriente. Todo se trata del cinismo, el miedo y la paranoia estadounidenses durante este momento tan difícil de la historia. Número 12. M. Uno de tus vecinos es responsable de un crimen atroz y horrible, ¿pero cuál? Esta es una de las preguntas que se hacen en M., un clásico del cine expresionista alemán que sigue siendo profundamente conmovedor y perturbador hasta el día de hoy. La historia gira en torno al secuestro de jóvenes lugareños y la persecución implacable que se produce al tratar de localizar al sospechoso. M juega con el realismo, pero casi se inclina hacia el terror en algunos puntos, con una sorprendente cinematografía y escalofriantes imágenes. Además, la mentalidad de todos son sospechosos alcanza tal punto dentro de la mafia sanguinaria del pueblo que parece que el hambre de venganza se va a desbordar. Nunca olvidarás esta película. Número 11. Siete días de mayo. Siete días de mayo puede que haya sido lanzada en 1964, pero hay algunas similitudes sorprendentes e impactantes con algunos eventos en la actualidad. Esta adaptación cinematográfica de la novela de 1962 presenta una casa blanca en crisis cuando se revela que el Estado Mayor está tratando de derrocar a su presidente en funciones. Entonces, es una carrera contra el tiempo para evitar que esto suceda, todo mientras se ratifica un histórico acuerdo de desarme nuclear con la Unión Soviética. Hay algunos paralelos escalofriantes con los eventos del 6 de enero de 2021. Es surrealista y aterrador al mismo tiempo. Número 10. Todos los hombres del presidente. Anteriormente mencionamos el escándalo de Watergate y podría decirse que ninguna película dramatiza este incidente mejor que todos los hombres del presidente. Los encubrimientos, las fuentes secretas y la intriga política que se desarrolla dentro de la película se relacionan con la paranoia de la década de 1970. Esta sensación palpable de que algo estaba roto y necesitaba ser reparado. Además, todos los hombres del presidente en realidad se basa en las experiencias de la vida real de los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward, cuyo trabajo con The Washington Post ayudó a abrir de par en par el Watergate. Claro, la película puede haber hecho que el periodismo de investigación parezca más romántico, glamoroso y peligroso de lo que realmente es. Pero al mismo tiempo, enfatiza la importancia y la necesidad de esta forma de arte dentro de una sociedad libre. Número 9. Matrix. La película de ciencia ficción que lanzó miles de blogs y artículos de opinión. Es The Matrix y ayudó a revolucionar y energizar el género a finales de los 90. Mientras los fanáticos aún debaten si los Wachowski fueron realmente inspirados por Dark City, mientras hacían su película de acción distópica futurista, The Matrix se sostiene por sí misma con respeto a su historia y temas. Llevó a la audiencia a cuestionar la realidad, a preguntarse sobre la experiencia humana y cuánto valor colocar en los placeres materiales de la Matrix frente a la búsqueda de algo más grande. Había alegorías tanto religiosas como políticas presentes en The Matrix, al mismo tiempo que nos recordaban la paranoia que siempre acecha en el fondo de nuestras mentes todos los días. Número 8. The Parallax View. Parte de la paranoia que hemos discutido hasta ahora puede atribuirse a la imaginación o a la percepción, pero la trama de The Parallax View contiene algunas razones legítimas para que sus personajes sean paranoicos. Esto se debe a que los testigos de un asesinato político calculado están siendo eliminados uno por uno, por una organización en la sombra, y depende de un reportero decidido averiguar el por qué. The Parallax View es una película increíblemente elegante y espeluznante, con cierta estética austera que la hace única. La corporación Parallax está reclutando asesinos y las escenas que involucran sus pruebas de perfil de personalidad se basan en nuestras obsesiones paranoicas sobre las grandes empresas y sus conexiones con los pesos pesados políticos. Número 7. Blow Out. Si alguna vez hubo un sucesor estadounidense de la etiqueta Maestro del Suspenso de Alfred Hitchcock, ese tiene que ser Brian De Palma. El director hizo carrera actualizando la estética de Hitchcock con toques más viscerales y boyeristas. Inspirado en las elegantes películas italianas de género Gialio de la época de 1970, Blow Out fue la reintención de Palma de la película Blow Up de 1966, también de Italia, y la protagonizó John Travolta como un ingeniero de efectos de sonido que accidentalmente captura demasiado en su micrófono. A partir de ahí, es una historia de obsesión peligrosa a medida que se desarrolla el audio de un asesinato político para incluir chantaje, intriga y trágicamente más asesinatos. Aquí también hay una analogía al asesinato de John F. Kennedy y la paranoia que rodea como el teatro político del país puede volverse tan letal. Número 6 Pesimista desde el comienzo, podemos ver a Ryan Reynolds dentro de un ataúd muy oscuro en Irak. Sí, así es. El camionero estadounidense no podía ser enterrado vivo en el país. Tenía que ser en el extranjero. Armado con solo una linterna, un encendedor y un frasco, gracias a Dios, un bolígrafo, un teléfono y gloriosas barras luminosas, Paul Conroy debe decidir emborracharse y rendirse o encontrar la manera de salir de la oscuridad. ¿Qué harías? ¿Ver el último clip de WatchMojo y luego hacer una llamada telefónica? Tantas opciones. Es simple, nunca salgas de casa o podrías ser enterrado vivo. Número 5 Contagio Aquí hay una película que te hará pensar que eres alérgico a todo y posiblemente inspirará una vida de reclusión. Mi esposa me hace tirar mis vestidos en el garaje y nos deja un buque de agua caliente y un sopa y luego se despega todo en sanitario en la mano después de que me caiga. Quiero decir, ella es desagradable, ¿verdad? No realmente. Y no dejes de tocar tu cara, Dave. Todo comenzó con una mujer de Minnesota interpretada por Gwyneth Patrull, cuyo personaje disfrutó de Hong Kong un poco más durante un viaje de negocios. ¿Qué sucede? El mundo entero muere. O al menos todas nuestras estrellas de cine favoritas, que es más o menos lo mismo. Steven Soderberg asustó al mundo entero con contagio y probablemente hizo que el 70% de la población no consumiera gluten. No preguntes, es real. Se acerca el contagio. Espera un minuto. Algunos pueden argumentar que ya está aquí. Número 4. La conversación. Lanzada durante el escándalo de Watergate, pero no en respuesta al escándalo de Watergate, la conversación relata el estilo de vida devastadoramente aburrido tuvo un experto en vigilancia y la pareja de San Francisco a la que él está asustando. A Harry Cole le gusta el jazz, pero no le gusta el contacto humano. Escuchará tu conversación, pero sudará profusamente si se cuestiona su ética. Uff. Mencionamos que esta película no fue en respuesta a Watergate. ¿Por qué me seguís? No te seguís. Te estoy buscando. Es una gran diferencia. Aunque el director Francis Ford Coppola juró que Blow Up de 1966 inspiró la película, creía que el público sentía que el tema era demasiado similar al escándalo presidencial como para ignorarlo. Si bien Coppola terminó perdiendo el Oscar a la mejor película por esta película ese año, el legado de la conversación está asegurado porque la paranoia de Harry Cole nos contagió a todos. Número 3. The Truman Show. ¡Oh, hola, Truman Burkbank! Mencionamos que toda tu vida es una farsa. Ahora, en The Truman Show de Peter Weir, Jim Carrey interpreta al desprevenido personaje principal que disfruta de la vida en un escenario sonoro de Los Ángeles. Nació en manos figurativas de una corporación que transmite toda su vida, repito, toda su vida a toda la Tierra. Tengan eso en mente. Como una película que precedió a las joyas culturales sobresalientes que son los reality shows, The Truman Show hizo que los espectadores buscaran cámaras en casa y cuestionaran toda su existencia. Quizás todos estamos viviendo en un gran escenario. Número 2. Tiburón. No importa dónde nades, no importa en qué cuerpo de agua te encuentres, Tiburón te tragará todo. Bueno, al menos esa fue la vibra general que recibimos del lanzamiento de la horrible película de Steven Spielberg. Aunque nuestros cuerpos están hechos principalmente de agua y muchos de nosotros disfrutamos de un chapuzón de vez en cuando, Tiburón arruinó todo al hacernos temer a los tiburones sedientos de sangre. Incluso los pobres bastardos de Minnesota pensaron que Tiburón vagaba por alguno de sus 10.000 lagos. Ahora eso es una vergüenza. Jódete, Tiburón, no eres real. ¿Ya viste si hay algo detrás de ti? Nah, solo bromeaba. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Memento. Si no puedes confiar en tus propios recuerdos, ¿en qué puedes confiar? El sentimiento de paranoia está integrado en el ADN de Memento desde el principio, ya que se revela que el protagonista no puede crear nuevos recuerdos y los pierde a corto plazo cada 15 minutos. Como resultado, todos los personajes aquí no son confiables, incluso el narrador. Ya que Memento intenta reconstruir lo que le sucedió al personaje de Guy Pearce y su esposa, al mismo tiempo que cuestiona los motivos de casi todos los demás. Es el tipo de narrativa maníaca y vertiginosa que amamos y respetamos de Christopher Nolan, con Memento siendo el tipo de película que simplemente necesita ser vista varias veces para aferrarse realmente al misterio en cuestión. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué película te ha dejado sin sueño? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Bye!